Muy buena gente, estamos hoy aquí en Minecraft Y vamos a grabar Porque ya no estoy baneado, bien Es porque soy negro, es por mi tez azulita Es por mi tez azulita, verdad Ay Dios, como de ropa Oh, que buen día que hace hoy Ayer casi muero, tío No es que muera, pero lo peor de todo es Lo peor de todo es que el cambio sea tan drástico, tío Hemos pasado de, no sé, 20 grados a 36 Y es como, tío, me va a dar un ataque, o sea 36 grados puedo aguantarlo, pero que me hagas un cambio De esa temperatura no es bueno para mi alma Mi alma ahí Está sufriendo Un momento que me estaba Comunicando por Whatsapp Gracias, por ver S Despреек Que me iba a dar un poco Si bien, yo omFF Loco que te llamaba Un momento que me iba a dar basadas Un momento que me iba a dar un poco Un momento que se me manque Un momento que me iba a dar un poco Lo que me iba a dar un 북 Perdón, es que estoy ayudando a mi padre a... Por Whatsapp Mira, dale, voy a ver de mejor Vale, si no me hubieras dado, igual metía O sea, me cago en tu puta familia Bueno Mierda ¿Qué? No sé qué ha pasado, tengo que admitir que ahí no estaba mirando Mierda Mierda Joder Que me deprimo Mierda 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 ¡Suscríbete! No tengo silencios porque estoy hablando algo con mi padre ¡Ay Dios! Matadme por favor Do not you care No, no, no No, no No, no 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 No, 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 no. ¡Guau! Ha sido una estrategia súper brillante. Nunca me lo hubiera imaginado. ¡Guau! ¡Guau! Ya estoy deliberando, vale, no me hagáis caso. Si es que juego mejor cuando no me acompaña mi equipo, ¿sabéis lo que os digo? Ahí va. ¡Ja! Esto no lo hace nadie, esto no lo hace nadie. Madre mía. Un momento. ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo van? Chaval, ¿quién ha dicho que los hombres no pueden hacer dos cosas? Me cago en todo. La foca. ¡Gracias! 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 Pero si no iba adentro, compañero Estaba clarísimo que no iba adentro Me refiero a que no entiendo por qué salta Cuando se nota a la legua Que el balón no va adentro Voy a matar a alguien Vale, no quería ir por ahí Me estaba rascando la nariz Literal, o sea, por eso me he parado Super importante La nariz Chima me quita el balón Es que te mataba, chaval Guau Nunca me lo hubiera imaginado Estoy un poco salty, ¿no? Igual, sí No Quería hacer la 13-14 Pero no ha sido así What the fuck Dios, quería que iba adentro Qué miedo Mi corazón No va adentro y lo sabes Mi corazón Qué puñal El corazón Capitán Del holandés Para Siempre Tío, es mi balón, ¿vale? Tienes algún problema El corazón Tío O sea, no Y se me quita el turbo O sea, que ¿Qué pasa aquí, tío? No tenéis Dios Casi le doy yo Casi Puto, vamos Hacéis como que no habéis visto Nada Así lo hago yo Una Animada Tío, me han quitado el mando Vale, ya he vuelto Joder, que buen pase Pero yo no pensaba que pasaría ¡Ja! Chistes de coche Hostia, que malo LOL Ay, que bueno Al menos me río, tío Worse Wow Nunca me lo hubiera imaginado Esas mecánicas Ese manejo del vehículo Bueno, me voy a quedar aquí porque no me apetece perder, ¿vale? O tal vez no Buen pase No va a entrar Ni poder Vale No va a entrar Gracias. 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 Bueno, esto ya está... Creo que sí... Vale, ya no habrá más interrump.. acciones... Porque ya no se hace Evelyn de AD. tío, me gustaba serio un install un install voy a ponerme la bandera de salt porque madre mía pero si, hoy es ese día todo de padre me gustaba quiero Eso está bien porque no tengo turbo Si a mí me ve igual que me quiten el balón cuando no tengo turbo Y vosotros os preguntaréis Pero Jordi, ¿cómo van a saber cuando tiene eso? Pues que no me lo quiten nunca Yo qué sé, tío Tengo pinta de científico, ¿no? Mierda ¿Cómo se llama ese tío? Vale Yo y MC No es por ofender, ¿vale? Pero hay veces en las que prefiero pensar que solo somos dos Y así me esfuerzo más Porque madre mía What the fuck Compañero, ¿no sabes que cuando empieza la partida hay Alguien que se queda detrás? Creo que no lo sabe, ¿verdad? Madre mía Jordi, estás un poco salti ¿Qué va? Es solo vuestra imaginación ¿Qué va? María Que va a hacer воды No voy a hacer comentarios. No he ido porque pensé que iría al de su equipo. No voy a hacer comentarios. 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 ¿Puedo ver este hermoso? ¿Puedo ver este hermoso sucero de cómo? ¿Puedo ver este hermoso sucero de cómo? ¿Puedo ver este hermoso okey? Hijo, pues estaba pensando en no ir a por el balón Pero parece ser que lo hace falta ¿Podríamos decir que la acabo de salvar? Tío, me acabo de... Mierda 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 Cooño, se nota cuando no llevo turbo, ¿no? Porque voy a una velocidad un poco lenta Entonces me podéis quitar el balón, ¿vale? Solo cuando no lleve turbo Wow Estaba el portero ahí dando vueltas sobre sí mismo Con lo motivados que ha empezado mi equipo tío y lo veo así es que me deprimo en serio Ahí va Oh no tenía en turbo también puede ser Tie, di, 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 di... Uh ya me pongo el este, no eso es de nombre Buenas entradas 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 Buenas entradas